Intensamente se centra en una niña de 11 años que debe mudarse con sus padres a otra ciudad debido al trabajo de su padre. Riley debe dejar atrás a sus amigos, sus lugares favoritos y partir con recuerdos pasados. Adictos y amantes del cine y la serie les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors S.F. Sin más créditos, empecemos con el resumen de esta semana. ¿Ruedan las señores Disney y Pixar? Toda esta historia empieza cuando una Riley bebé abre los ojitos por primera vez al mundo exterior y lo primero que ves son los padres orgullosos de su primera y hermosa hija. Pero la realidad es que los primeros que ven a sus padres son los sentimientos de la pequeña niña, quienes serán los protagonistas de esta historia. La verdadera historia se lleva a cabo en el interior de Riley, en donde las emociones toman el rol principal y es así como comenzamos a conocer alegría, furia, desagrado, temor y tristeza. Las cinco emociones básicas de todo ser humano. Todas estas emociones cumplen funciones muy específicas dentro del comportamiento de Riley. Alegría se encarga de que las vivencias y recuerdos sean felices. Furia se encarga de buscar justicia. Desagrado impide la intoxicación social y física. Temor está encargado de la seguridad. Y tristeza, bueno, tristeza no parece tener una función. Nadie sabe por qué existe o para qué sirve. Y aquí el objetivo de la película, dejarnos la lección de que aunque no queramos darle lugar a tristeza es necesaria e importante. Pero de eso hablaremos más adelante. Todo se complica cuando Riley comienza clases en una nueva escuela y en su interior, los pensamientos centrales, que son aquellos que formaron las islas de la personalidad, son tocados por tristeza y son desubicados del lugar donde se encontraban. En su intento por salvar los pensamientos centrales, alegría y tristeza son expulsadas de su base y son enviadas al laberinto de la memoria a largo plazo, para comenzar su aventura y tratar de salvar la personalidad de Riley, que poco a poco se desmorona. Mientras tanto, furia, temor y desagrado se quedan a cargo del control interno de Riley, por lo que vemos constantemente a una niña enojada, temerosa, asqueada ante el mundo que la rodea. Tristeza y alegría van en busca de un camino que las devuelva al cuartel general y volver a poner todo bajo control. Pero durante el proceso, una de las islas se desmorona y Riley pierde el interés por reírse con su padre cuando él hace alguna bobada. Alegría, al ver que no pueden llegar al cuartel por el camino corto, convence a tristeza que la acompaña a buscar un camino que las lleve allí. En ese proceso se encuentran a Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, quien le dice que se siente olvidado porque su niña ya no juega con él. Pero gracias a que Alegría le dice que hará que su niña lo recuerde cuando ella vuelva, Bing Bong le ayuda a encontrar el camino hacia un tren que las llevará al cuartel, pero tienen que pasar primero por la habitación del pensamiento abstracto, un camino que para él es mucho más rápido. Estando allí, nuestros personajes se vuelven abstractos ya que la habitación se activa, por lo que corren peligro de llegar a la última etapa de las formas y perderse allí. Los tres logran salir de la habitación, pero el tren se les va y terminan pasando por Imaginalandia, un lugar donde Riley crea situaciones o personajes ficticios, pero se dan cuenta que Riley está destruyendo todas estas fantasías creadas por ella misma, esto debido a que va perdiendo sus mejores cualidades. También podemos ver cómo es desechado el cohete en el que jugaban Bing Bong y Riley, y es enviado al Pozo del Olvido, el lugar más temido por muchos, ya que allí los recuerdos que ya no tiene Riley no volverán jamás. Después se suben al tren, pero en ese instante Riley se duerme y el tren se detiene. A tristeza se le ocurre despertar a Riley para que el tren se active de nuevo y puedan llegar al cuartel. Alegría cree que es buena idea, pero tristeza le dice que la única forma de despertar a Riley es con un sueño terrorífico, a lo que Alegría se opone rotundamente ya que ella es la encargada de hacer que Riley siempre esté a salvo y feliz. Finalmente Alegría lo entiende y despiertan a la niña con una de las cosas a las que ella le tiene mucho más miedo. Y Bing Bong, Alegría y Tristeza van al inconsciente y despiertan al payaso más terrorífico y horrible. Este es peor que Pennywise. Después de despertar a Riley, el tren se enciende, pero la niña está tan triste que toma la decisión de regresar a Minnesota, ya que extraña su antigua vida. Pero esa idea la pone en su cabeza Furia, quien cree que si vuelven a su ciudad natal todo se arreglará y Riley estará mejor. La niña piensa que la forma de regresar es en bus y que como sus padres son los culpables de estar en otra ciudad, ellos deben pagar el pasaje de regreso. Riley abre el bolso de su madre y le saca la tarjeta de crédito sin que ella se dé cuenta. En ese instante se desmorona la última isla, que es la de la honestidad, y se lleva por delante el tren, cayendo en el pozo del olvido, Bing Bong y Alegría. En ese momento Alegría siente que todo está perdido, ya que Bing Bong le dice que nadie ha salido de allí. Vemos por primera vez llorar Alegría. Ella se queda viendo una de las esferas donde está el recuerdo de Riley llorando con sus padres porque perdió un partido de hockey. Es allí cuando Alegría entiende que tristeza no es tan mala, porque sus padres estuvieron con Riley y la acompañaron en un momento triste de su vida, gracias a tristeza. Chicos, tengo que confesarles que esta fue una de mis partes favoritas de la peli, ya les diré cuál fue la otra. Gracias a que Alegría ahora entiende la importancia de tristeza en la vida de Riley, le dice a Bing Bong que deben regresar por su niña y empiezan a cantar la canción que cantaban la niña y su amigo imaginario cuando ella era pequeña, para activar el cohete y que con ayuda de su propulsión puedan llegar a la superficie. Alegría y Bing Bong lo intentan varias veces, pero el gran amigo de Riley entiende que él ya no puede regresar, porque su peso no deja que el cohete llegue hasta arriba. De pronto Bing Bong le dice a Alegría que lo intenten una vez más, ya que él tiene una buena corazonada. Cantan la canción con más fuerza, el cohete se eleva y es aquí mi segunda parte de la cinta favorita. Bing Bong salta del cohete y Alegría logra subir, a lo que el mejor amigo imaginario le dice Alegría, lleva a Riley a la luna por mí y desaparece. Esta es mi segunda escena favorita de la peli y chicos, de verdad, aquí mi corazón se rompió. Corre, me salva a Riley. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Ya casi sin esperanzas de salvar a su niña, Alegría se le ocurre la idea de sacar varias réplicas del novio imaginario de Riley, para hacer como una escalera gigante y poder llegar al cuartel. No sin antes impulsar con el aire de un globo a una tristeza desconsolada que está sobre una nube llorando. Mientras tanto, furia, desagrado y temor intentan sacarle a Riley la mala idea que pusieron en ella, dándose cuenta que la consola, desde donde controlan todo, está perdiendo su color. Y es allí cuando entienden que la niña ya no puede sentir absolutamente nada. Por fin tristeza y alegría llegan al cuartel general, donde las otras emociones tienen todo hecho madres. Le dice Alegría que pusieron una idea en Riley y que ya no pueden evitar que suceda. Alegría, como ya entendió la importancia de tristeza, le dice que la niña la necesita, dejando que tristeza toque la consola y sea quien saque la idea de la mente de Riley. Es allí cuando Riley cae en cuenta de lo que está haciendo y decide bajarse del autobús. Alegría deja que tristeza toque los pensamientos principales de Riley y hace que la niña caiga en un mar de lágrimas y tristeza porque recuerda sus mejores momentos con mucha nostalgia. Por fin Alegría deja que por un momento tristeza tenga el control sobre Riley, dándonos a entender que sentir esta emoción a veces es necesario. Las dos se unen para hacer sentir a Riley triste pero a la vez aliviada. Una de las cosas que más me gustan de esta escena es que la peli nos muestra como los seres humanos no sentimos una emoción a la vez. Podemos sentir varias al tiempo y también podemos entender como esta mezcla de emociones puede hacer parte importante de nuestra vida, pero sobre todo en una niña que está pasando a la adolescencia. Su más impactante emoción ese día creó una nueva isla que construiría el carácter adulto de nuestra protagonista. Después vemos a todas las emociones viendo las nuevas islas construidas como la isla de la moda, la isla de las bandas de rock, a lo que Temor dice que espera que solo sea una fase. Y vemos a los mentaleros instalar una nueva consola más actualizada con nuevos botones como el de la pubertad. Que ninguno de ellos entiende qué significa, pero ya todos sabemos que es el botón de la adolescencia de Riley. Una de las cosas que más me gustó fue furia mirando el nuevo catálogo de groserías. Ahora podemos entrar en la mente del padre y de la madre después de hacerle barra a su hija quien está a punto de entrar a un partido de hockey. Las emociones de Riley ahora trabajan en equipo para hacer que su niña esté bien. Alegría solo termina una linda frase diciendo seguimos amando a nuestra niña. Después de todo, Riley ya tiene 12. ¿Qué podría pasar? Ah, y chicos, hay escenas post créditos donde el director nos adentra en la mente de la niña que vende pizzas de brócoli, la niña cool del colegio de Riley, un perro que siente el olor a pizza y va tras el repartidor y un gato asustadizo. Chicos, este fue el resumen de Intensamente. Ustedes me dirán si les gustó la película o no y porque a mí personalmente me encantó. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir este video con algún amigo que les guste las películas de Pixar o de Disney. O si tienes un amigo psicólogo, también la puedes compartir con él. Chicos, muchas gracias por verme, por escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos la próxima semana. Un besito gigante. ¡Chao! 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 ¡Chao!